Bueno, básicamente estamos haciendo una actividad de promoción del desarrollo del kilómetro 41 y aquí estamos explicándole a unos inversionistas la importancia que tiene hoy en día el kilómetro 41 en una nueva posición geoestratégica donde se acercan al puerto de Benaventura, a los puertos de la costa caribe. Esto significa que localizando estas empresas tenemos la posibilidad de mejorar el comercio y el uso de los recursos que tiene el departamento y su comercialización a través de estas empresas. Es muy importante tener en cuenta que con esto facilitamos la generación de empleo y la generación de valor agregado a todos los productos que se tienen alrededor de la zona del kilómetro 41 y la zona centro-sur del departamento. Realmente el territorio presenta un potencial para la agroindustria sumamente interesante, ¿cierto? Digamos que en cabeza de Managro debo decir que estoy muy agradecido con el departamento, con las alcaldías que se están acercando y que nos están brindando todo su apoyo, cada una de las entidades que digamos están apoyando todo este proceso. A su vez tengo que decir, si bien digamos la zona promete demasiado, tenemos también digamos unos criterios técnicos que son los que estamos entrando a evaluar y por los cuales vamos a seguir pidiendo una información un poco más técnica, ¿cierto? para poder analizar la viabilidad de la inversión. La empresa en este momento consiste básicamente en la comercialización de fruta a nivel internacional. O sea, compramos fruta, la empacamos y la despachamos. Tenemos unos centros de distribución en Europa que básicamente de lo que se encargan es de comercializar esa fruta. Lo que estamos buscando al ubicarnos en esta zona es ir un paso más allá y llevar al proceso de la fruta a través de procesos de IQF. Si eso es así, estamos hablando de más o menos 500 empleos directos. Estaríamos hablando de un proyecto que desde su inicio tomaría cerca de dos años a full funcionamiento.